siempre hay que fijarse en la parte inferior cuántas puntas tiene si tenemos tres puntas como este pues nos va a funcionar bien pero es más recomendable por ejemplo el que viene que tiene cuatro puntas porque suelen ser un poco más dulces y menos ácidos esto como una ensalada que de igual manera se va a sazonar nos no nos afecta directamente pero siempre es bueno pues ustedes tengan en cuenta cómo escoger mejor y por supuesto el que tengan ahí como la combinación de sabor más equilibrado